Ya, chino, ponte ya, espérate, ¿ah? Ya, pero es una cara media graciosa, sí. ¡Perfecto! A ver, a ver esa app. ¡Uy, qué chévere! ¿Cómo se llama? Ah, es a Sticker for Messenger. A ver. Mira, esta app te permite agregarle todos los stickers del Facebook Messenger a tus fotos. Tienes un montón para elegir. Objetos, ojos, bigotes, dinosaurios, caricaturas, las clásicas caritas, los likes, los tiernos conejitos, el perrito, frases, ninjas, de todo. Ah, pero a ver, ¿tienes que tomar la foto dentro de la aplicación para aplicar los stickers? No, también puedes tener ya tu foto y tú irle agregando los dibujitos. Salto que. Lo mejor es que puedes cambiar sus tamaños de forma que se adapte perfecto a tu foto. Y una vez terminado, con solo presionar acá abajo, lo envías directamente a tus amigos de Facebook Messenger o si quieres también lo puedes guardar. Ya, ahorita me la bajo, pero mira, tienes que chequear este juego que está alucinante. Justo a ti que te encanta el básquet y se acaban de terminar los playoffs de la NBA, mira este juego. A ver, de básquet, qué chévere. Mira, se llama Dude Perfect 2. Acá tienes que cestar la pelota usando la menor cantidad posible de pelotas. Tienes que calcular bien el ángulo y tu fuerza para lograr tiros que parecen imposibles. Encima hay niveles que lanzas bolas de boliche para romper objetos. Es súper divertido y además es gratis. Me encanta, encima tiene escenarios y todo. Sí, tiene escenarios increíbles, mira. Son 90 niveles entre 3 mundos distintos donde podrás realizar los tiros más inéditos. Bueno, ya, ahora tengo que ir a recoger mi compu porque tengo una presentación mañana. Perdón, perdón, ¿escuché compu? Mi compu, claro, para ser mi presentación. Por Dios, Chino, ya deberías tú saberlo. En el smartphone también puedes tener buenas aplicaciones para crear tus presentaciones. A ver, ¿qué app? Ya, miren, esta app les va a servir a los dos. A ver. Se llama Keynote y tiene diseños más increíbles que el propio PowerPoint. Aquí puedes hacer presentaciones asombrosas. Empiezas escogiendo el tema prediseñado que más te agrade y así podrás agregar texto con distintos tipos de letra, imágenes, videos, tablas y gráficas. Hasta 3D e interactivas. Y lo mejor es que puedes agregar transiciones y animaciones con unos simples toques. Ah, ¿sabes decir que ya no tengo que tocar una compu para nada? Y una pregunta, si quieres exponer, ¿qué haces? ¿Conectas tu smartphone al proyector? No, mira, puedes incluso hasta enviar una copia en PDF o en PowerPoint. Y así no tendrás ningún problema de acceder a tus presentaciones espectaculares desde cualquier computadora. Oye, está súper genial y ese diseño es perfecto para la presentación que quería hacer. Buenazo, ¿no? Bueno, ahora que vas a hacer tu presentación en el celular, entonces yo puedo seguir usando tu compu. Así que ven, Kiara, porque te tengo que mostrar el video de Camote durmiendo ayer. Buenazo. 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 Buenazo.